Hoy tengo una aplicación para todos los amantes de la lectura. Una app que te va a ayudar a registrar tus libros y progreso de lectura. Si a alguno de ustedes este video les trae algún tipo de déjà vu, es porque ya habíamos traído otra aplicación similar el año pasado. Pero ahora les traigo otra opción que a mi parecer está más bonita. Así que les voy a presentar Bookshelf. Estamos aquí ya en el inicio de la aplicación y lo primero que vamos a hacer es agregar un libro, ya que nuestra estantería está vacía. Y tenemos varias opciones para esto. Por ejemplo, lo podemos buscar desde la misma aplicación. En la parte inferior, la segunda opción, tenemos el catálogo de internet. Aquí nos aparece por el momento los más populares, los que se están vendiendo. Y la mayoría de estos títulos podrán notar que son de las ventas en Estados Unidos. Pero en la búsqueda sí se pueden encontrar títulos en español. Aquí solo nos aparecen los populares. También los tenemos por categorías, historia, ficción, salud, etc. Yo voy a buscar uno con la palabra, ¿cuál busco? Sherlock Holmes. Y aquí nos van a aparecer lo que son distintas ediciones, distintas versiones del libro. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar este. No es tan común encontrar reseñas de usuarios aquí en esta aplicación. No es como Goodreads, que tengo que hacer la diferencia aquí. Goodreads es una aplicación más de comunidad, casi red social para lectores. Bookshelf es más personal. Ok, tenemos títulos, subtítulos, autores, idioma, editorial, bla, bla, bla. Y lo podemos añadir a nuestra estantería o buscarlo en librerías, directamente. En la parte de arriba de las opciones también lo pueden añadir a alerta de precio o añadir a la lista de deseos. También compartir. Aquí en librerías nos aparecen varias opciones que son las más populares. Pero si no vives en Estados Unidos, tal vez la única que te pueda servir es Amazon. Ya que Book Depositor y Wordery pues son otras zonas. Aquí podemos darle en ir a la librería y nos lleva a Amazon, directamente. No el libro de la edición que elegimos, simplemente la búsqueda en Amazon. Lo cual para mí es un poco de punto negativo. Y ahora lo que vamos a intentar es añadir un libro físico, de los que ya tenemos. Ya que podemos así registrar todo nuestro librero. En la tercera opción de la parte inferior tenemos Escanear ISBN. Aquí tengo libro de ejemplo, demostración. Lo voy a escanear. Escanear. Nos abre, va a pedir el permiso de la cámara. Y ahí podemos... Listo. Y ya de aquí lo podemos añadir a la estantería. Y podemos tener varias categorías en las estanterías. Como en la aplicación del año pasado les puedo poner el ejemplo de que pongan estantería del que tienes en tu cuarto. La estantería familiar de la sala. O seleccionar tus libros por idiomas. Aquí tienes toda la opción para ponerte creativo. Vamos a añadirlo. Y listo. Y automáticamente cuando añadimos el libro nos aparece como no leído. Lo cual va a ser un inconveniente si estás registrando libros que ya leíste. Porque vas a tener que entrar y ponerle de que pues ya lo terminaste. Ponerle el día que lo iniciaste, el día que lo terminaste. También le puedes añadir etiquetas. Que tú también las vas a crear. Ya es a gusto personal. Le puedes poner si es de una serie. Si es un libro solitario. También si es un libro prestado. O que alguien lo tomó prestado de ti. Puedes añadir la compra. Cuándo le hiciste y cuánto te costó. Una opción que creo que muchos van a tratar de ignorar. Es como no quiero saber, no quiero recordar. Podemos añadir una nota. También podemos añadir una nota de máximo 2.000 caracteres. Esto puede ser muy útil para que la aplicación no solo sea un registro de tus lecturas. Pero también un diario de lecturas. También le podemos añadir las citas. También está la opción de citas. Pero esta es premium. Desafortunadamente. Y se me pasó una de las primeras características. Lo puedes valorar con las cinco estrellas. Vamos a guardar. Ahora, si estás empezando en la aplicación y tienes varios libros. Tienes también la opción de escanear libros en lote. Para que no te canses individualmente. Y por eso tengo varios aquí. A ver, vamos a empezar. Tip. ¿Qué? Añadido. Arriba tenemos la opción de flash. En caso de que necesitemos. Ya se añadió. Se añadieron. Ya tenemos los tres libros. De los tres apartados, como dije, tenemos lo que son todos los libros. Las estanterías, para que estén seleccionadas. Y las etiquetas que podemos crear. Por ejemplo, escuela. Los libros que nos hayan pedido los profesores. Le podemos agregar una portada. Esto simplemente para tener más organización dentro de lo que son tus libros. En caso de que tengas mucho, va a ser muy útil. Y en caso de que tengas un libro que es muy específico y raro de encontrar. Que en ninguna librería ni página lo puedes hallar. Tienes también la opción de añadir libro manualmente. Y en esta parte quiero que también vean que tenemos el de añadir un objetivo de lectura. Si es que quieren hacer esto, es su propósito de año nuevo. Aunque estamos en febrero, nunca es muy tarde para empezar. El nombre del objetivo. La fecha de inicio. Cuando se termina. Y cuál es el objetivo. Otra vez, opcional a su gusto. Y en la siguiente parte del corazón tenemos la lista de deseos. Para que vayan anotando los libros que a futuro piensan comprar o obtener. O leer. Estoy segura de que va a haber más de una persona con una lista de deseos más grande que la lista de libros leídos. Porque pasa. Y en cada sección también afortunadamente tenemos lo que son los filtros para buscar los títulos. Que pueden ir desde el orden en que se presentan hasta cosas más específicas como autor, categoría o fecha de compra. Y en la última parte de lo que podemos encontrar de los ajustes. Tenemos ajustes de cuenta, desplegar ajustes. Tenemos el tema oscuro. Tenemos también el formato de fecha que lo podemos cambiar. Y una que les recomiendo aquí es la vista en cuadrícula. Que lo pueden seleccionar solo para los libros, las estanterías o las etiquetas. Yo quiero para los libros. Vamos a ver cómo nos modificó. Tienes que se ve más bonito así. La neta. También podemos modificar cosas como las notificaciones, las metas de lectura y otras cosas que son más comunes en cualquier app. Siéntanse libres de descubrir aquí sus opciones. Pero ya para terminar les quiero mostrar esto de informes y estadísticas. Que es algo que muchos pueden estar buscando. Y nos da dos tipos de informes. El de bookshelf, de tus lecturas y el de compra. Para que tengas un control de cuánto estás gastando, cuánto le estás invirtiendo a este hobby. Y por ejemplo si tenemos el de informes de bookshelf. De todos los libros, cuántos son leídos, cuántos son no leídos. Y también cuántas páginas has leído. Y esto es todo. Como pueden ver es una aplicación muy fácil. Pero que tiene todos los elementos que la hacen funcional, práctica y simple. De mi agrado personal. Una buena alternativa para seguir con tus lecturas que no es Goodreads. Así que déjame en los comentarios si te gustó esta aplicación. Si te gusta leer. Si te gustaría ver más aplicaciones también relacionadas a la lectura. Tal vez aplicaciones para leer. Encontrar lecturas interesantes por ahí. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo video con algún otro tema, aplicación o noticia simple. Yo no porque me estreso. Me sobreestimo. Es como 50 libros en un año. Sí. ¿Cómo no? Ok.